Allá en mi santa tierra Llegó pronto el momento de la ausencia temida Abrazada a mi cuello con dolor sollozó No me olvides, me dijo, no me olvides, mi vida Le di un beso en los labios y llorando partió Largos meses pasaron, pero al fin cierto día Una carta de ella a mis manos llegó No me escribas, no pienses, y mi amor me decía Me dio un beso en los labios y llorando partió No me escribas en los labios y llorando partió Desde que te dejé, ay, me alabuzí Te extraño con pasión, ay, me alabuzí Tus callecitas lindas, me alabuzí Las recuerdo con dulce frenesí Y aunque años pasen más lejos de ti Me dio olvidarme nunca de alabuzí Tierra donde la luz primera vi Tierra de trabajo y por venir En tanto de serrana es tu mujer Como la fruta dulce sugiere Sus hombres son el vivo resplandor Del que trabate y honra el Ecuador Por eso este San Juan va para ti Oh tierra tan querida, mi alabuzí El cóndor mensajero ha de llevar Para ti tierra mía es de cantar Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Con caucara, chichita y traguito El chuchaki pues van a sentar Con caucara, chichita y traguito El chuchaki pues van a sentar Y siguiendo la herencia habitual Los taiticos se han puesto a pelear El ahijado se queda llorando Y la madre gritando está Aunque pegue aunque mate marido Eso cada vez tiene que ver Aunque pegue aunque mate marido Eso cada vez tiene que ver Que viva mis compadritos Que viva Que viva el humor Que viva Que viva Que viva los paridos Que viva Que viva Que viva el gusto Que viva Que viva la fiesta Que viva Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Los compadres aún siguen bailando El humor no se puede acabar Con caucara, chichita y traguito El chuchaki pues van a sentar Con caucara, chichita y traguito El chuchaki pues van a sentar Por andar bebiendo tanto Por andar bebiendo tanto Tus babuas están llorando Tu mujer desconsolada Tu casita abandonada Bandido Después que no te mis medio Vienes matón a tu casa Bien sucio y de mala traza A pedir lo que dejaste A gastarla en aguardiente Bandido Se me acabará algún día Esta paciencia que tengo Entonces habrás bandido Cuanto valen las polleras He de esperarte en la puerta Hasta que llegues bandido Y de cada garrotazo He de hundirte las costillas Y si vienes con amigos Chuparán igual contigo Hasta que tú te me cuadres So pedazo de bandido Ya sabéis bandido Que si llegáis tarde a casa Pa' lo he de dar Y si gastáis plata De la comida de los guagua Cuarto he de dejarse Y si vienes con amigos También han de chuparse Y ha de ser mamitica linda A tu maridito Pegarle Nunca Dame una muchita Mamitica Y un traguito Se me acabará algún día Esta paciencia que tengo Entonces habrás bandido Entonces habrás bandido Cuanto valen las polleras He de esperarte en la puerta Hasta que llegues bandido Y de cada garrotazo He de hundirte las costillas Y si vienes con amigos Chuparán igual contigo Hasta que tú te me cuadres So pedazo de bandido